¿Qué tal estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de ShrunkTarx.com? Yo soy Cristian Duque, son las 12.46 de la mañana, acabo de ir al gimnasio, noche en espalda y ahora es tiempo para mi batido de proteína. Voy a usar la proteína de Cutler Nutrition que se llama Total Protein, proteína total de la compañía Cutler Nutrition, Mr. Olimpia de 4 veces. Y una de las cosas que me fascina de esta proteína, y tengo que decir, no me patrocinan, pero mi amigo Jake Holler sí me regaló este pomo. Y es que tiene 22 gramos de proteína de suero. La proteína de suero es la mejor proteína, es la que llega al músculo más rápido que ninguna otra, ayuda a recuperar y regenerar antes que llegue a la casa. Sale del gimnasio, se toma su batido, antes de llegar a la casa esa proteína ya está funcionando para reparar el tejido muscular y regenerar. Yo sé que hay muchas personas hablando pelotudeces de la proteína de carne de res en polvo, otros hablan de la proteína de soya, que yo sí tengo un poco de leche de soya en chocolate aquí, pero usar leche de soya exclusivamente no. La proteína de suero es lo más importante. Proteína de huevo se usaba mucho en la década de los 70 y los 80, una proteína muy buena, pero no llega al músculo con la velocidad de la proteína de suero. La otra cosa que me gusta de este producto, se lo quiero mostrar para que lo vean, es que este producto solamente tiene 135 calorías, quiere decir que es un batido que se puede tomar en preparación para el escenario, que se puede tomar en cualquier parte. Ahora, la leche de soya tiene otras 100 calorías, así que si se está preparando para el escenario, use agua, agua con hielo. La otra cosa que me gusta de esta proteína es que solamente tiene 2 gramos de azúcar, lo cual lo hace perfecto para cualquier persona que se esté preparando para el escenario. Finalmente, y no tan importante, pero sí importante de un poquitito, es el sabor. Este es sabor a chocolate brownie, que es como un pastel de chocolate, el brownie para mí me encanta. Entonces, estoy usando leche de soya ya con chocolate y ahora esta proteína se va a quedar con una porción medida. Eso es lo importante que esté medida. Bien. Vamos a cerrarla correctamente. Le voy a poner su tapa. Batirla un poco. Y ahora probarla. Magnífica. Así que, búsquenla. Color Nutrition. Sabor a chocolate brownie. 22 gramos de proteína. Solamente 135 calorías. Solamente 2 gramos de azúcar.